Música Explotó una coordenada de humo Ese volcán está dando problemas Usted viera tujo de azufre El que avienta y ceniza Soy youtubero salvadoreño Amo mi país El Salvador Como tú no hay dos Mi bello Salvador Soy salvadoreño De corazón De corazón Bienvenidos amigos a un nuevo video más acá en el youtubero salvadoreño Estamos acá en el municipio de San Jorge Y estamos acá porque estamos aprovechando la visita repentina que hemos tenido acá al departamento de Usulután Para darles un pequeño informe de lo que está sucediendo acá en El Salvador Resulta que tenemos actividad volcánica en uno de los principales volcanes de nuestro querido país El Salvador Se trata del volcán que pertenece a San Miguel Este es compartido con el departamento también de Usulután Y estamos en un municipio que se llama San Jorge En este municipio es uno de los más cercanos al volcán Chaparrastique Para darles mayores detalles Y a mis espaldas me encuentro justo en el casco urbano A continuación vamos a recopilar algunas impresiones de la gente Que es lo que piensa sobre esta actividad volcánica ¿Usted ha visto algunas señales de humo o algo? Cuando la verdad que cuando yo llegué en la mañana al Guatal Explotó una coordenada de humo ¿Cuánto fue eso? ¿Ayer o hoy? Hace como unos tres días para que fuimos al tránsito Entonces cuando llegué al tránsito Ya cayó la coordenada de ceniza allá Porque el carro me llenó de ceniza todo lo que fue el tránsito Pero acá como estaba norteando Ya cayó para el lado delante Pero aquí en San Jorge es normal que las cenizas caigan a este lado Sí, es normal Pero cuando hace norte lo lleva a otro lado Y si está norteando mucho lo eleva Y cae hasta en Usulután, Chinameca, Jucuapa Todo eso, en Berlín y todo es bien Pero en esta última actividad volcánica no cayó acá en San Jorge No cayó aquí por Llano del Coyola Y hasta allá por La Laguna, por todo eso, Montevideo Y hasta allá por Jucuarán Wow, una pregunta Pero aquí dicen que acaban de suspender las clases Acabas, sí, hasta hace nuevo aviso Nuevo aviso Si, sí, que dicen la actividad del volcán Pues entonces dicen que le van a avisar a los padres de familia ¿Y usted está preparada para eso? ¿Para la que la evacúen o no? Sí, porque ver la cosa seria tiene que salir uno Y por eso tiene que preparar, dice uno, sus papeles más necesarios Y algunas cositas para poder salir Porque no se puede estar esperando ahí Al ver ya las cosas que se hace ¿O tiene familia usted para otro lado, para acudir? ¿O se iría a un albergue? No, familia que no tengo cerca Son los de San Miguelos Pero no sería No tenemos para dónde ir Con Miriam Cadere Mire, ¿qué piensa con relación a lo que está sucediendo con el volcán en estos momentos? Ese volcán está dando problemas Usted viera tujo y azufre el que avienta y se mita ¿Tienen temor usted de que pueda hacer alguna dirección aquí en la zona? Mire, yo desde mi niñez he visto todo eso que ha levantado llámas de juego y todo Yo ya tengo sobre 72 años y tengo tiempo de ver esas cosas del volcán Ya uno ya está más o menos acostumbrado Pero siempre con temor y pidiéndolo a Dios que lo guarde Si en dado caso llegara a pasar una derrucción ¿Qué harían ustedes o qué acciones han tomado aquí en el lugar para contravestir esto? Hasta la vez los de la protección civil dicen que hay que estar preparados para cualquier cosa Y en una emergencia uno tiene que buscar a librar su vida Niña, novia, ¿qué les han dicho con respecto al volcán? Bueno, que hoy vienen más fuertes los que dicen que iban a tirar para saber, ¿verdad? Ahí o lo Dios sabe Porque ahí estamos, bueno, yo enfrente lo tengo, yo no me aflijo Cuando dice enfrente, ¿de dónde es usted? De el cantón La Morita La Morita ¿Y qué ha percibido usted ahí ya que tiene bastante tiempo viviendo? ¿Esto está a comparación de las veces pasadas emanando gases o cenizas? Pues casi igual, siempre con ceniza Bueno, anoche está a fuego, estuvo echando Ahí estuvo tirando fuego, o sea que no era como quien dice, sí, algo escandaloso Sino que eran hechos lo que estaba pasando Sí Y ustedes, si hiciera, si tirara lava, ¿qué medidas toman ustedes de los que viven ahí cerca de este volcán? Pues, hay que salir, nos vamos ¿Y ya están preparados algunos albergues que le han dado información del albergue? Bueno, ahorita no, ahorita no han dicho nada Esa parte que vemos allá, esa nube o humo, es del volcán Sí O sea, cuando ya está cerca a usted, usted percibe todo lo que, cómo se mira ahí Sí, ahí, bueno, ahí, nosotros ahí, pues, se mira bien, bien cerca a nosotros Se escuchan estruendos en la noche, o en el día Toda hora ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos hasta aquí llegamos con esta información de primera mano desde San Jorge en Kuzulutan. así que las recomendaciones hay que acatarlas de protección civil y bueno también estén pendientes de las noticias de los medios locales que están dando información a la mano de protección civil así que este es un avance noticioso del youtuber salvadoreño coméntanos que sabes respecto a este tema pues déjalo en tus comentarios nos vemos en un próximo vídeo acá en el youtuber salvadoreño siempre voy a dar lo mejor